El apóstol Santiago Zúriga, desde que llegó, la Prado, nunca más volvió a sacar el carro blanco. Hay muchos predicadores en Tocoa que se han declarado que quieren el carro del apóstol Santiago Zúriga, el blanco. A través de las redes sociales han dicho, yo quiero ese carro del apóstol Santiago. Tito, hay un vago que empieza a tirarle veneno ahorita en las redes. No se mienta el nombre, Tito, es un vago. Se ignora, se ignora. Ya saben que están llenos las cabezas del cupú como el camarón. Están envenenados cuando miran el safrado. Están envenenados, así como los oyes. Al principio estaba diciendo que usted le iba a regalar el Hyundai. No, eso es para un hombre que se consagra y limpio. Sí, hombre, que no quiera morir. No que ande sucio todavía. Yo le entrego el carro a cualquier predicador, pero que es fácil. No, y usted tiene buen corazón. No, y yo lo entrego el carro, el entregado a moto. Yo le voy a entregar un carro. ¿Usted tiene buen corazón? Sí, pues. Sí, porque me acuerdo que le regaló una moto al pastor, ¿verdad? ¿Al cuál pastor? Giovanni. No, no, es el pastor. No, no, no. Lo miré yo, pensé que era un hombre que se quería morir predicando la verdad. ¿Será a ti? Se dedicaba bien a Jufre. Pero, hombre. ¿Pero usted nunca le echó de ver? Nadie le echó de ver porque cuando se quitó las camisas un día, lo miré todo tatuado. Y el que le dio una nariz. Hasta la vida, ahí me la nariz. ¿Pero qué dijo usted? El apóstol Santiago Zúriga habla de Giovanni Tizado. Ahí podemos observar al ciervo Tizado en la motocicleta que el apóstol Santiago Zúriga le obsequió o le regaló.